Sin importar lo que tenga en mente, deje volar su imaginación y convierta sus ideas en realidad. Con un socio que estará cerca de usted sin importar en el lugar del mundo en que se encuentre. Con nosotros. Hemos perfeccionado la funcionalidad de puertas y ventanas. Hemos entendido lo importante que es cerrar puertas y ventanas de forma segura. O bien, abrirlas en el momento correcto. Todo esto, integrado en un único sistema que incluye la gestión de edificios. Y de lo que más orgullosos estamos. De la fiabilidad que ofrecen nuestros productos después de años de haber sido instalados. Con el grupo GRESS y UNITAS y las marcas de sistema GU, BKS y FERCO, tiene de su lado al mejor equipo para emprender nuevos caminos y encontrar nuevas soluciones individuales. Nuestros diseñadores tienen a sus espaldas más de 100 años de experiencia, habiendo patentado nuestras correderas elevadoras ya en 1924. Nuestros cilindros de cierre revolucionaron el mercado en 1938 y nuestros productos pronto conquistaron el mundo. Incluso en el Polo Sur y en expediciones en el Himalaya, nuestras ideas fueron puestas con éxito en la práctica. Productos como TRIMATIC o JET 77 continúan escribiendo esta historia de éxito. Hasta el día de hoy, nada ha cambiado en esta tradición de encontrar soluciones. Nuestros colaboradores siguen con pasión proyectos innovadores. Y encuentran, a través de la comunicación con nuestros desarrolladores, la solución a cada problema. No importa si se trata de fabricación por pieza o a gran escala. Con la misma pasión, también ayudamos a integrar nuestros productos a la producción en curso. Entendemos sus necesidades, ya que hablamos el mismo idioma en todas nuestras sucursales alrededor del mundo. Y de la misma forma, nuestro Departamento para Software de Gestión de Rajes entiende las demandas de la fabricación industrial en serie. Partimos de visiones y de la comunicación entre constructores y usuarios. Pero para poder obtener productos confiables, además es necesaria una fabricación perfecta. Para ello, contamos con el equipo correcto, en el que todos y cada uno cuentan. Vivimos el espíritu de equipo, todos los días, en todas partes. Esto significa que cada uno se involucra con su experiencia y sus ideas, para optimizar los procesos de trabajo y elevar la cantidad y la productividad. Todas las ideas aportan un avance y se ven plasmadas en la producción. La experiencia y los conocimientos se transmiten de persona a persona. Para nosotros, esto es casi tan importante como nuestro parque de maquinaria de alta tecnología. La experiencia y las divergades en la producción de percepatía. Cada uno de nuestros colaboradores es consciente de su responsabilidad y de lo importante que es que nuestros productos cumplan fielmente lo que prometen o bien que sigan funcionando de forma fiable y sin errores por generaciones. No en vano, el grupo Giu es líder en el mercado en bloqueos multipunto y el experto en cerraduras antipánico. Sin embargo, para nosotros una producción perfecta no solo significa fabricar grandes lotes sin error, sino también poder llevar a cabo lotes pequeños individuales o soluciones a la medida en el menor tiempo posible. Los controles de calidad permanente durante la fabricación en curso garantizan la gran cantidad de nuestros productos. Este control exhaustivo solo es posible si producimos en el mismo lugar en donde desarrollamos y verificamos. Esto también significa que no escatimamos en la construcción de nuestras herramientas, las cuales fabricamos nosotros mismos. Nuestras plantas de producción en Alemania, Francia o Eslovaquia garantizan estos grandes objetivos. Cada planta tiene su propia ventaja especial y todos juntos formamos un fuerte equipo. Los resultados del control de calidad en el proceso de fabricación son examinados en mayor profundidad en el laboratorio de pruebas. Ya sean nuevos productos e innovaciones o piezas en serie, todo debe cumplir con nuestros elevados requisitos. Desde el componente más pequeño hasta el sistema completo puede confiar en nosotros. Si bien por un lado se encuentra la más alta calidad, por otro lado también sabemos que un producto solo es perfecto si se encuentra en el lugar en el que es requerido. Sin importar si se trata de pedidos individuales o de camiones de carga enteros. Desde el pedido hasta la entrega le garantizamos un servicio inmediato a cada cliente en todo el mundo. Vivimos de esta responsabilidad, es decir, que estamos juntos al cliente, no solo durante la planificación, sino también después de ella. Le entendemos porque hablamos su mismo idioma, porque estamos cerca de usted en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que nos caracteriza. Vivimos el avance día a día, en todas partes, para cada cliente. El grupo Gresh Unitas, avanzando por sistema. El grupo Gresh Unitas, avanzando por sistema.